Foyer, pues el día de hoy va a consistir en grabar un video para YouTube con... ...en los mejores memes de cuarentona. Ya no sé qué decir, pero sé que van a estar muy buenos. Créanme, Fuentes Arial 12. Ateos, ¿cómo es de que puedes creer en Dios sin ninguna evidencia? Ok, KFC... Ah, ¿las waifus o qué pez? La neta... Ah, o sea, ¿de qué? ¿Tú cómo puedes creer en monas chinas o qué? Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? No lo sé. Ahora sí, hijo de tu furia madre. ¿Dónde está el chamaquito que te llevaste ayer en una barca? Yo también lo hago. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Admin, ¡se te acaba el tiempo! Lo averiguaremos. Bueno, le dedicas muchos memes a la gripe de Batman y después te mata. Te ofrecí, mi amistad. Y me escupiste la cara. ¡Ay, pero qué rico pollo! No sé, controlación. Con esta carta dices que la publicación está rica. ¡Qué delicioso! ¿Escitado Potter? ¡Sí, un chingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es excitante! ¡Eso está hermoso! ¡Día de muertos! Vamos a honrar a nuestros familiares muertos. ¡Halloween! ¡Vecina! ¡Me disfrazé de mi caramelos! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! Ok, una de estas con una de estas. Una de cuatro, pues, no es de mucho genio. Dobles, ya es de una persona normal. Cuádruples es de alguien inteligente. Cuádruples con hielo es de alguien que entendió el universo. ¡No, hombre! ¡Unos genios! ¡Mi mamá! ¡Mírame a la cara! Y si te ríes, fue porque fuiste tú que lo hiciste. ¡La cara de mi mamá! ¡Nos volarán mil pedazos! ¿Quién interrumpe mi santa lectura? ¡Hey, hijo! Quisiera hablar con ti. Sé que la religión es importante y todo, pero creo que podrías tomarme. El Pennywise, vaya a flotar, dijo el Pennywise. Payaso chingón. Esta carta invoca al Pennywise fumado que pone a flotar a los pendejos en el campo de juego. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién manda, coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte! Esta pulsera da descargas eléctricas por cada vez que no se entienda al hablar. Vatos que no saben decir la R. ¡Ajá! ¡De fedocadil! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! ¡Des... Yo tengo un amigo. Desde aquí te mando un abrazo y un saludo a Emerson. Nosotros le decíamos diversión. Porque no sabía decir la R. Diversión. ¡Espero que lo veas! ¡Que pase el desgraciado! El auto delicioso. ¡Uf! ¡Papá! ¡Exquisito! No lo entendería. A ver... La culpa es de los chinos. Fin del mundo. Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso, curioso? ¡A la bestia! Germán era adelantado para su tiempo. ¿Acaso quieres ver la cosa más ilegal que he visto? ¡Totem! ¡Infinidad! ¡Oh, la bestia! ¡Esto está roto! Las placos son las de la jefa. Mira nomás. ¿Eh? ¡Chulada! No mames banda, me encontré un token de inmortalidad. Tírate de un puente y me dices si te sirvió. ¡Qué buen momo, hijo de tu... Vale, quiero mandar un saludo Para Vladimir Ivanov Que nos ve desde la madre Rusia Un saludo camarada Un saludito bro También un saludo para Mechadroid Informática y más Primero, ok no Siempre tarden, nunca intarden Este, un saludito También otro saludito para Javi Otazo Como de que no saliste, mira Estás bien guapo Otro saludo para Mike Guasón Y pues bueno, espero que les haya gustado Cuando quieran un saludo, solamente dejan los comentarios En medio de lo posible, pues lo pondré en uno de los Videos, hagan que Esto llegue a las 200 visitas Eh, esa va a ser ya la meta Pero bueno, cuando quieran Este, siganme en mis otras Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram TikTok y Discord Nos vemos en la próxima y adiós Y ok, muchas gracias Por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos tres videos Y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs Y pues bueno, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y si es así, por favor comenten, compartan Y suscríbanse porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!